Por nombre, la banda Borrachazo está al lado Saborcito Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ya me sentí a borrar No pude encontrarla y me manda a buscar Al poco rato que ya me sentí a borrar No pude encontrarla y me manda a buscar Sabor Oye, oye, otra vez, otra vez Pa' eso nos invitan, pa' que el DJ venga aquí ¿Qué está pasando, compadre, Jesús? Pon orden, compadre, pues, ¿qué es eso? ¿Qué traes, muchachos? Mira nomás el otro cómo anda Acomonte el sombrero, mondado, pues, ¿qué traes? ¿Qué está pasando, Jesús? Pon orden Compadre, el DJ ya se puso hasta el tronco Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha De parranda, de parranda Lo que pasa es que la banda está borracha De parranda, de parranda Con eso nos vamos hasta acá Vamos a bailar, bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Bonito, poniéndome el cante Bonito, poniéndome el cante Baila, baila, baila Baila, baila, baila Al ritmo de este cubión ¡Vámonos al río! ¡Vámonos al río! ¡Vámonos al río! ¡Vámonos! ¡Gracias!